Podemos acostar sin conocer qué está pasando en el mundo y sobre todo en nuestro país. Y recuerden, un bloque de noticias que ocupa solo el 5%. Hasta la última noticia, sin risas ni cohesiones. Este es tu bloque y cada día el de más gente. Adelante Rolando, vamos hasta el país. Vamos los negritos, vamos los negritos, sí, sí. Vamos al safari, ay el safari, ya nos contará el chema el juez una cosa del safari. Bueno, vamos a presentar a mujeres, a hombres y a viceversa. Primero Lorena, a la izquierda. Lorena, buenas noches. Me ha llamado mujer más dura a mí. Hombre, en la mesa, cariño, tú y yo tenemos más años que tú, que están asentados. Desde que pongo la edad en el Facebook, esto no es lo mismo. No, es que joder, 26 años no tiene nadie aquí en la mesa. La voy a tener que quitar, Rola. Buenas noches. Marta Farbalá, hola, ¿cómo estás? Hola, Rola, muy buenas noches. Hoy te vamos a dar por todos los lados. ¿Sabéis lo que me ha dicho antes de entrar al directo? Sorpréndenos. Marta, tienes que venir masturbada de casa. Es que viene muy tensa, viene muy tensa. ¿Qué te pasa? No, y tú ahí vienes, bueno, no tienes que decir qué te ha pasado, porque vienes desatado, Rola. Sandra Domínguez con los cascos puestos hace 35 segundos. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, Rola, buenas noches. Ay, Dios mío, estas chicas, qué fuerte me entran. Y Vanessa Conde, ¿a qué ya entra más despacito? Hola, Vanessa. Fíjate, fíjate si entra despacito. A ver, Vanessa. Hola, ¿qué tal? Qué barbaridad. Y el último, Chema, ¿por qué el último? ¿Por qué me dejas el último? Eso te iba a decir yo. Pues te deja el último porque tenemos una sorpresa para alguien, ¿no? Tenemos una sorpresa para alguien, sí. Por ejemplo, Luis, quizá. La novia de Luis. ¿Cuál de ellas? Digo, cago en la mano, Luis. Clara, Clara. ¿Clara? ¿Tienes claro? Pero Clara no la que tú piensas, no, Clara la otra, sabes quién te digo, ¿no? Clara, tienes claro que no eres la única. Un besito. Que es su cumpleaños hoy y que nada, que no quería que se supiese, pues ya lo sabe toda España, hija. Que muchas felicidades y que muchas gracias por quitarnos a nuestro Luis, que ya no pisa el programa, macho, desde que se echó novia. Ay, que está enamorado. Y bueno, me alegro, Luis, por el amor y que bueno, que lo disfrute quien pueda, ¿no? ¿Tú estás enamorado, Chema? Yo, todas. Pues solo tienes que mirar al rey. Bueno, quien se va a enamorar de luego es alguien que conozca a esta mujer, que vive, una mujer se llama Hate Junid, que vive en Oxnest, está exactamente en Noruega, y es una mujer que tiene la peculiaridad de que cada vez que se queda embarazada, alguien de su familia recibe dinero. ¿Por qué? Pues porque está demostrado. Tres embarazos, tres premios. Yo no sé si era un mito, pero lo hemos investigado hoy, efectivamente, están todos los hermanos deseando que tenga más, exactamente, diez niños para que ganen diez veces más. Chicas, ¿alguna está embarazada? No. No que sepamos. No, no, es un tema muy serio, Roland, y lo curioso de esta noticia es que ha ganado cuatro millones de dólares en menos de seis años y tres nietos, y la mujer confesó que, vamos, los números ganadores nunca fueron escogidos, ¿sabes? Vamos, por la fecha de nacimiento de los hijos, y no, lo eligió la máquina. Yo antes que nada quiero que Roland me lo va a repetir, por favor, el nombre de la mujer fechancha. Aquí quién sabe inglés. Hey, James, ¿no? Hey, Janeth. Everyone, everyone, honey. Hey, Janeth. Bueno, pues sí, efectivamente, ha dicho cuatro millones de dólares, más o menos, no tenemos la cartera de la mujer ahora mismo, pero sí, más o menos, y bueno, esta mujer asegura que, bueno, los números con los que le tocó los premios fueron al azar, o sea, fue al estanco, o al sitio que haya en Noruega para echar la lotería esta, y no, no puso la fecha de nacimiento de los hijos, ni cosas raras, sino, no, no, yo quiero echar la lotería, porque como estoy embarazada sé que le va a tocar a mi familia. Pues, señores, ¿por qué no pasa eso en España? Nos ponemos todos a procrear para tener todos millones. Vanessa, Sandra, Marta y Lorena, hagamos hijos. Tú fíjate el tuyo con lo grande que es, habías tenido tantos millones ahí, Lorena. Se atribuye a las embarazadas, Roland, ciertos superpoderes de buena fortuna y de dicha, y hay que pasar el, pues eso, el... Hay que frotar la mano. Hay que frotarlo y da buena suerte. O sea, lo mismo que hay que hacer con tu cabeza, hay que frotarla y también da buena suerte. Pero es que se daría la misma suerte. A lo mejor han hecho algo así para que... Pero yo creo que hay brujería. No, aquí tiene que haber brujería o algo así, de verdad, porque yo conozco embarazadas y no les toca la lotería, es que es muy fuerte, que por cada nene justo te... Lo que es fuerte es que mi madre me acaba de mandar un WhatsApp y que te estoy escuchando y la lotería me tocó cuando tú naciste. Mamá, ahora vengo. ¡Qué bonito! ¡Qué mono! Mi madre va a pensar que esto lo ha puesto ella, esto me lo estoy inventando yo. Mamá, ¿cómo estás? Bueno, pues sí, es verdad que hay muchas madres que dicen a mí, ya me toca la lotería teniendo a mi hijo, ¿no? ¡Viva la madre que los parió! Bueno, vamos a Italia. A Italia, que esto le gusta mucho a Lorena, que tiene un amigo ahí especial. Francisca Doménico, nos escucha desde Italia siempre. Tenemos un fan ahí. Un fan ahí, bueno. Es un fan fatal. Oye, ¿no será el Francisco este, el Andrea Pasquino, amigo de Francisco, ¿no? El que se metió ahí. Yo pienso que no, ¿no? Porque Andrea Pasquino es un hombre que es capaz de meterse en un avión y hacerse pasar por un piloto y poder entrar en la cabina y que no le echen. Y para hacer esto, ¿qué hay que hacer, Sandra? Hay que falsificar un millón de cosas, ¿no? Es que a mí me parece muy fuerte, no, porque únicamente le bastó el DNI falso y el uniforme de la compañía. O sea, yo no entiendo cómo solo con un DNI falso y un uniforme... O sea, yo voy a Tocha ahí, una tienda de disfraces que hay aquí en Atocha, y dame un todo de luctanza, sí, que me quede bien entallado, me corto aquí el brazo un poco... El tío se lo curró, el tío se hizo un perfil de Facebook y se hizo el otro perfil falso de una presunta zafata con la que mantenía una relación. Y nada, eso con el uniforme, el DNI falso y tal, pues era un avión, un avioncito. O sea, que si hay algunos jefes que no quieren mirar en Facebook o que miran en Facebook para ver si los trabajadores son fiesteros, este puede ser mentira. Yo creo que es esta gente que se cree sus propias mentiras y lo hace tan bien que este iba tan sobrado y pensando que él seguramente era piloto, que iba tan seguro de sí mismo que se lo creyeron todos. Sí, hay una cosa que digo, bueno, vamos a ver cuántas veces han burlado la seguridad a nivel importante, pues recordáis esto en el 2010, en enero y en noviembre, cuando varias personas se colaron en la fiesta de estado de la Casa Blanca, que es muy fuerte que, digamos, completamente, que incluso la gente es tan inteligente... Sí, porque en la lista del presidente estábamos nosotros, pero ese hombre no estaba, ¿no? Yo no fui, yo no lo sé si... Sí, sí, se coló con la delegación India, con el primer ministro indio, y encima es tan inteligente que lo cuelga en Facebook. ¿Sabes qué? A ver, chicas, el Facebook es para ligar, no para hacer noticias importantes. Qué profundo, ¿eh? ¿Qué decía Sandra? Para sexo. Que habéis tenido que ver seguro la película de Atrapame, si puedes. Exacto. Con Leonardo DiCaprio. Sí, que era la historia de Frank Abagnale, me parece que se llamaba, que hizo más o menos lo mismo, o sea, no solo de piloto, sino que encima abogado, médico, pero que pase ahora, vale, porque esto pasó hace muchísimos años, pero es que ha pasado hace nada. Para que veáis cómo está la seguridad en los aviones, oye, perdona, ¿te importa que vaya en cabina? Soy piloto de Lufthansa, el traje me queda como el culo y los galones que tengo no corresponden al capitán, porque le detectaron parece ser por eso, ¿no? Porque era muy joven para todo el traje que llevaba de ser un capitán de Lufthansa. Sí, pero este chico no se ha colado solo una vez, porque se ha colado en más aviones. Moraleja, en Lufthansa nunca montéis, que a lo mejor el piloto es panadero, o algo así. Por cierto, tengo un amigo que, ¿a quién besamos? Un beso a los panaderos. Ah, los panaderos. No, pensaba que se hacían los de Lufthansa. No, 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 yo vuelo en librería. Un beso, un beso al rollo de Marta, que es panadero, que se llama Carlos. No, no, yo no hablo de mi vida privada, pero no es panadero. Carlos el panadero. Yo tengo un amigo que nos está escuchando, Iván, que es abogado. Iván, me voy a poner un día lo que se pone en eso, ¿cómo es? La toga esa, ¿no? Lo que se pone cuando entran a los juicios. ¿Y qué es eso? Yo voy a hacerme pasar de abogado también. Joder, además nos parecemos bastante... Por cierto, Sofía, que no te he saludado. Perdón, Sofía, la más pequeña de la familia que nos está escuchando también. ¡Qué rica y qué pequeña! ¡Que nos vamos de boda el sábado! ¡Se casa Iván! Chema, te lo he dicho, ¿no? Sí, algo me has contado. ¿Has preparado el sobre día de regalo, no? Bueno, yo lo que no he recibido es la invitación a la boda, Iván, hijo. Por poco. Iván se casa y en la que no se casa es la hija de este hombre de Hong Kong. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta hija de Hong Kong, que es lesbiana? Bueno, da igual, le gustan las mujeres, no pasa nada, es lícito, nos pueden gustar hombres, mujeres o nos pueden gustar los viceversa. Pero en este caso, esta mujer, bueno, el hombre está obsesionado con que alguien la conquiste, alguien la enamore. Supongo que será porque el padre está nervioso de que la hija sea lesbiana y quiere que tenga una pareja heterosexual. Igual, no lo sé, no he hablado exactamente con el señor Cecil Chao, porque está en Hong Kong, me pillo un poquito lejos. ¿Le tenemos al teléfono? Bueno, ahora lo vemos. Es que es una pasta llamar a Hong Kong, Chema, tío, esto dímelo antes porque es una pasta. Bueno, el hombre dice que no le importa, que si es rico o pobre, que lo que quiere es que sea generoso y de buen corazón y que trate bien a su hija. 65 millones de euros a quien conquiste a esta mujer. Sandra, te haces le piana, se hace falta, ¿no? Hombre. Yo es que estoy flipando porque además, yo creo que esta no es solo la noticia, sino que encima el hombre este, o sea, el magnate este, se pasea, porque está investigando un poquito, se pasea con una novia mucho más joven que él, presume de haber tenido relaciones sexuales con chicas jóvenes, se jacta de no haberse casado nunca y encima de tener hijos con mujeres diferentes, o sea, que es un hombre un tanto peculiar. Lo que tiene es dinero. Normal que haga estas cosas, yo creo. Parece que tiene dinero. Claro, lo fuerte de todo esto es que lo que no sabe él o no lo quiere admitir es que la hija ya se ha casado, la lesbiana está casada. O sea, es muy fuerte. Mira, fijaros, abro comillas, esto imagináramos en chino, ña, 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 que ahora le tenemos al teléfono nos lo contará, no me importa si es rico o pobre, lo importante es que sea generoso y de buen corazón. ¿Eso dice la hija? No, no, esto dice él. Es el chan, chan. ¿Recordáis la noticia? Es que se repite cuando otro millonario chino quería una virgen y que ofrecía por ir al casting 670 dólares y luego también un milloncito de euros para… ¿nos presentamos? Pero lo que tiene que hacer esta chica es hablar con un amiguete suyo y llegar a un acuerdo y ya está y tragarse su lesbianismo y decirle a su padre, sí, me caso con el que quieras. Pero estás poniendo precio a tu… Hombre, 65 millones es un precio ya razonable. No, pero la madre tiene pasta, esta mujer no tiene problemas. Pues ha puesto, esta chica ha puesto en el Facebook, papá por la salud mental de la familia, ¿retirá el anuncio? Claro, es lo menos que debe hacer el padre, ¿no? Después de, según él, que dice que se ha acostado con 10.000 mujeres, nada menos. Otro fantasma. Nada, y además los chinos la tienen pequeña, eso es mentira. Está comunicando, el chino este, Hong Kong están comunicando. No, no le he contado. No se hubiera contado chorradas porque poner este anuncio… No me lo coge, si me lo cogen en Hong Kong estará liado. El hombre estará liado, sí, sí. ¿Cuánto negocio? Estará ahorrando. 65 millones de euros. Sí, está ahorrando. Bueno, aquí en Radio Tentación tenemos mucho cariño a los animales y de vez en cuando damos noticias. Ojo, iba a decir un comentario súper machista, no lo voy a decir. No es que estamos hablando de chicas. Bueno, no lo digas. No lo digas. El que he dicho antes, anda. Le miramos como cállate y él sigue. Y yo sigo a mi bola. Bueno, un hombre que se está frotando con un poni. A ver, vamos a ver cómo se come esto. Un hombre que, bueno, esto pasa en Estados Unidos, exactamente en Florida, y bueno, pues tiene un poni que se conoce que el poni le ponía, nunca mejor dicho, bastante cachondo al hombre. El hombre se baja los pantalones, se frota su sexo contra el trasero del poni y el señor Carlos le sorprende en el granero frotándose con el poni. Vaya tela. Es que... Vaya tela. El argumenta que no, que no, que no le estaba penetrando, que simplemente eran unas relaciones y que él ha declarado que no tuvo relaciones completas, es decir, que simplemente se frotaban. Lo que vienes a decir... Ah, bueno, entonces vale, ¿no? Solo ha habido peti. Claro, tú imagínate, pues eso, ¿no? Vanessa, te acerca un chico en la discoteca, te frota la cebolla, pero no te ha hecho nada. Le parto la cara. Como no te la ha metido, pues no pasa nada, ¿no? Le dices, ay, qué simpático eres, márchate. Pero voy a hacer una cosa, voy a quitar la música, porque Sandra tiene una exclusiva. Punto, pero te llama yo sí. Exclusiva. Bien. Tin, tin, tin. En Florida, evidentemente, no habrá sido denunciado y seguramente tendrá una pena importante. Pero si esto pasase en España, por ejemplo... Claro, aunque vosotros sabéis que yo sé mucho de Estados Unidos, hoy España. En España no hay ninguna ley, o sea, no hay ninguna ley que prohíba explícitamente las prácticas sexuales con animales ni además casos jurídicos de que hayan pasado. Lo único que hay es una ley del Código Penal, un artículo, el artículo 337, que se refiere al maltrato animal. Si tú maltratas a un animal, sí que está penalizado. Pero, claro, por ejemplo, lo de la zoofilia, si tú con un animal le das al tema, si luego se demuestra que le han maltratado, sí que podrían penarte. Pero si no, no hay tutía. O sea, si el perro va y te denuncia, o sea, lo típico. Yo entiendo que si yo estoy con mi gata, por ejemplo, y tengo una relación con mi gata sexual, la gata consentida, yo también. Si no la desgarras, no pasa nada. ¿Estáis seguros? Porque esto es muy fuerte, que no peguen en... Esto es muy fuerte. No voy a decir que no se ensen. No demos ideas, por favor. Tú quieres ver lo que es fuerte. ¿Qué ibas a decir Martita? No, no lo quiero ver, gracias. Mira, os cuento una cosa. ¿Os acordáis de la semana pasada cuando comentábamos lo del pato y Turquía? Digo, a ver, vamos a ver un poco, digo, ¿qué puede decir la gente zoofílica a favor? Pues, abro comillas, porque es que me dejó temblando. Dice, vamos a ver, dice, la zoofilia tampoco es tan fuerte. ¿Por qué dice? Porque hay mucha gente que está haciendo, está matando animales, se comen animales. ¿Y por qué se tiene que ver mal tener una relación sexual con los animales? Y voy más lejos. En Estados Unidos, el profesor, que también nos escucha, Brian Conehill, declara que la autonomía sexual del animal es violada regularmente por el ser humano y que encima ganan dinero con ello y que la zoofilia no tiene por qué ser ni prohibida ni algo moralmente... ¿Lo comparan con cosas más, pelea de gallos, temas de este, si no lo ven tan... No, no, con la leche de la vaca que la sacan, vamos. Sí, muy fuerte. Yo, una cosa, pido desde aquí un llamamiento, no sacar más temas de animales. Es que vomito. Es que tenemos noticias siempre de animales, que los animales tienen mucho deseo, cariño, y al final, pues tanto, bueno, con los animales... Los sacamos para reivindicar sus derechos. Oye, quien tiene mucho deseo es una brasileña, muy caliente, que vende su virginidad... Esa era brasileña y china, ¿eh? Estaba yo entretenido. Una mezcla rara. A mí no. Es que yo soy más de lo que tú ya sabes, Chema. Yo imitar, imitar no sé. Bueno, una joven brasileña que subasta su virginidad para abrir una ONG y construir casas para pobres. Pero a mí es que esta noticia... Vale, sí, la Catalina Miglorini... Tiene nombre de italiana. Catalina Miglorini, que es brasileña, la verdad es que es surrealista. 20 años tiene la mujer nada más, es virgen, entonces hace como una especie de reality y su virginidad lo vende, ¿no? Y la gente pues ve el reality o la gente ve un poco ese concepto de decir ¡Ay, esta mujer es virgen! Me llama la atención, vamos a hacer una especie de reality show ahí grabado, no sé, como una especie de subasta, ¿no? A ver, ¿quién quiere romper esa virginidad? ¿150.000 dólares? ¿155.000 dólares? Pero a mí qué me importa la virginidad esta brasileña, es que no entiendo, la gente se le va a la olla. Hombre, no has visto la foto de la brasileña, igual sí te importa. Yo la he visto, pero lo hace por un tema positivo, que es abrir ONG, hay gente que vende... En principio, tú no sabes si esa mujer está mintiendo, ¿no? Yo me he metido en la página web solo por curiosidad, y no es solo este chico, o sea, esta chica, también hay un chico que también se presta esto, y ayer por la tarde que lo estuve viendo, la suma extendía a 1.900 dólares. Roland, te ha pillado, tío. O sea que hoy tiene que estar ya por los 200.000. Yo ayer puse alto, ¿eh? La pregunta es, ¿será verdad que lo ha destinado a la ONG o no? Ella ha declarado, es que yo, la gente se llega a creer sus propias mentiras, dice, yo soy una persona romántica, no he dejado nunca de creer en el amor, en el amor al dinero, quieres decir, ¿no? Porque otra cosa muy fuerte, sí. Por cierto, me están pasando por aquí, que él conoce uno que efectivamente tiene relaciones con gallinas. No voy a decir su nombre porque a Raúl no le gusta que le... Oye, escucha, una cosa, se han enfadado contigo. Luis, ¿se han enfadado? No, Clara. Clara, pero vamos a ver, Clara, cariño, si Luis con el único tío que ha tenido una relación ha sido conmigo, o sea, contigo conmigo. Ya me saqué así con un perro o algo así, como está tan animal. Quedan por todos los lados, ¿eh, Roland? Madre mía, qué gusto, qué gusto. Oye, un besito a la galleguña Marta, que nos está escuchando también. Marta, Clara, Luis, madre mía, cuántas mujeres. Va a saludar a todos. A todos. A toda España nos saluda. Ricardo Morales, que nos está escuchando de su casa con su mujer y con su hijo. ¿Y qué mano está escuchando? También Sofía, otra vez. También nos escucha Elena y Marisa. Claro, y mi tía, tía Conchi, guapa, desde la Coruña, mi familia, bueno, mi padre, luego en ellas, papi, corta el programa. Cuántos galleguiños, ¿eh? Cuántos galleguiños. Oye, vamos a hablar de los ninjas, que últimamente vamos mucho al cine, ¿no? Es típico, ¿no? Ir al cine. ¿Os ha pasado alguna vez ir al cine y que le traste de patadas, que le suena el teléfono? No, no, porque le mato. Sí, sí, sí. Sí, hay gente muy pesada. Vamos, deberían de prohibir moverse, comer palomitas, beber, comer hamburguesas, beach. Bueno, esto en Estados Unidos, pero casi. Que suene el móvil es grave. Que suene el móvil es grave, pero que lo cojan y digan... A mí me pasó eso cuando se ha pasado. Y hablando en alto, era una señora mayor, pero estaba hablando... Sí, no te oigo, no te oigo, que estoy en el cine. Pero señora... Yo que soy un tío solidario, yo me levanto y le parto la cara. Yo le tiro palomita, yo no me corto un pelo, nunca me ha pasado. Pues mira, chicas... Porque es que me conocéis la pasión que tengo por el cine y la lío. Conocemos tu pasión, Marta, incluso por el cine. Oye, ¿habéis ido a Londres al cine alguna vez? A Londres. No, a Londres de momento no. Pues en Londres no nos va a pasar esto, porque el príncipe Carlos de Londres ha tomado medidas drásticas. Se ha dicho, vamos a contratar a los ninjas. Qué miedo. A los ninjas. Tengo miedo. Esta noticia es muy buena, ¿eh? O sea, personas que se dedican a ir con una especie de malla negra en el cuerpo por las butacas y al que moleste. Bien por lo que dice Vanessa, porque come chicle, va alto, porque habla alto, porque coge el móvil, por lo que sea. Al que moleste, al que le suene el móvil, al que no te deja hablar, se le acercan en plan ninja. Qué tensión, ¿no? Y le dicen que sea la última vez. ¡Mía! Qué tensión, ¿no? Pero una película ahí, qué horror. En plan, ay, que he hecho algo malo, espera que viene el ninja por aquí. Los efectos especiales. Es muy bueno, es muy bueno. Pero te alumbra con la luz, yo tengo... Te imaginas, te están liando con el churri. Pero es que... Te alumbra. Oye, tú, para. Perdón, que está sonando esto todo el rato. Que está sonando esto todo el rato. Pero es mal que no le pueden ver la cara, porque si no fliparían en colores. Es verdad, Chema, que esto es radio. Hace ruido tú, que eres imitador. Bien, bien. A ver, piensa en Luis, Chema, hace el ruido. Oye, pues estos ninjas, lo mejor de la noticia, hombre, que te pegan un susto, es evidente, pero que el ninja no cobra dinero por hacer esto. Le dan entrada gratis. O sea, le dirían, mira, tú asustas a la gente, bueno, asustas, calmas a los que no te dijeron ver la película y luego te llevas entrada gratis. Yo estoy en el cine con Lorena, viendo la agenda cultural que me recomienda una película a Lorena. Me llega un ninja de esto de negro. ¡Ya! ¡Apaga el móvil! Te lo juro que yo pienso que es una cámara curta. Pero, oye, yo creo que a este tío le pone mucho mirar, porque si no, ¿qué hace ahí? ¿Vosotros chicos y chicas iríais en cine a... ¡Uah! A... No, no. Yo lo que me pregunto, a lo mejor hay que preguntárselo a Iker Jiménez, porque tú hablas de Londres, Roland, pero ¿y aquí en España dónde están esos acomodadores? Porque yo los he visto. ¡Inquietante! ¡Inquietante, Lorena! ¡Inquietante! Iker, Lorena Bargine, para pillar con el ninja. ¿Dónde puede encontrar los niños paranormales? Para buscar al acomodador. Lorena, al final de las butacas, haciendo tiki-taka. Ahí está la acomodadora. Oye, te imaginas al ninja pegando un susto a alguien y luego el ninja enrollándose con el que está viendo la peli. Y luego el ninja, el acomodador, pero qué cantidad de gente. ¿Dónde están los ninjas? Oye, pues quien esté en el paro ya sabe que hay trabajos, ¿no? Que vaya a un cine y diga, yo quiero ser ninja. Pero no te pagan, claro. Entrada gratis, pero... Pero os vendéis tan barato por una entrada. Uy, a seis, cariño, que ha subido el IVA, que está a once. ¿A cuánto es al cine ahora? A nueve, ¿no? A ocho, no sé. No, en Londres son 25 libras ir al cine. ¿25 libras ir al cine? Sí, pero porque ahí pagas el ninja, pagas todo. Claro, es que va todo incluido. Era antes del niña, Roland. Pagas el show antes del niña, dice, antes de la niña. Bueno, niña, vamos con un poquito de publicidad. Para que vean que hemos recorrido Hong Kong, hemos recorrido Italia, hemos recorrido Londres, hemos recorrido Estados Unidos, hemos recorrido Brasil. Todo el mundo, ¿a quién amanece la noche? Son noticias que nos llegan teletipos internacionales. Tenemos una redacción a tope. Y ahora, con el a tope, respiramos un poquito, seguimos saludando. Ahora vamos a ver cómo están los WhatsApp, lo retomamos. Y un poquito de radiotentación con esta publicidad estupenda que nos ponemos aquí. Venga, vamos y volvemos en dos minutos.